El Evangelio de hoy Dejémonos iluminar como alimento más sabroso que el pan, que también nos alimenta, dejémonos iluminar por la palabra del Señor. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo séptimo. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentos y no lloran. Pues vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos enseñados hoy en una cultura especial. Tenemos entonces el café descafeinado, la leche deslactosada, y tenemos así un montón de cosas que no tienen como su esencia. Y por eso tenemos cristianos descristianizados. Y es verdad, muchos que fueron bautizados, viven como si no fueran bautizados. Han olvidado su bautizo, han olvidado su camino cristiano. Es decir, su vida es pagana. ¿Verdad? Así como hay café descafeinizado, hay también cristianos descristianizados. Por eso dice el Evangelio entonces, es que nos parecemos a aquella escena del parque, donde hay unos niños que tocan y bailan para que la vida toda, y los que están allí se alegren y rían y estén contentos. Y otras veces tocan lamentos y la gente pasa indiferente. Y en vez de lamentar y llorar, los dejan a un lado y pasan. Así somos nosotros. Jesús nos regala días espléndidos, nos regala cosas espléndidas. Y nosotros ni le agradecemos ni nos acordamos de Él. A veces Jesús permite que también haya lamentos. Nosotros, un COVID-19, por ejemplo, que nos tiene un poco en jaque, que todavía decimos que está en el peligro, y nosotros no tomamos ninguna medida, ni nos acordamos de mejorar, de cambiar actitudes, mucho menos de orar al Señor. Yo te pregunto, ¿eres un cristiano descristianizado? ¿O te pareces a la leche deslactosada? ¿Eres un cristiano que has perdido tu entusiasmo por la fe? ¿Tu entusiasmo por sentirte cristiano, miembro de la iglesia, seguidor del Señor, de su magnífico y hermoso Evangelio? ¿O eres un indiferente? Pues bien, hoy el Señor toca tu corazón y te dice, vamos, despierta, mira, que el universo está lleno de canción, que todo está lleno de sonidos admirables, a través de los cuales yo te llamo, para que me hables, me ames, nos amemos y vivamos felices. Que el Señor para este día te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.